¡Vamos con las cebritas! Y Calu Montoya se encuentra en la nueva engreída del Parque de las Leyendas, que es esta pequeñita que tenemos ahí. Linda, hermosa, es la hijita de yo y yo, con la cera bebé del Parque de las Leyendas. Y Calu nos va a contar todo lo que está ocurriendo en estos momentos ahí. Buenas tardes, Calu, adelante. Buenas tardes, Alexandra Lourdes. Así es, estamos en el área internacional del Parque de las Leyendas. Y como están viendo en mi imagen, este cuadro tan tierno es Mamita e Hija. La primera cebrita hembra que nace en cautiverio en todo nuestro país. Todavía no tiene nombre, no ha sido bautizada, pero ya se ha ganado el cariño de todos los cuidadores del parque, de los niños que ya están empezando a llegar, a poder verla, a conocerla. Está con su mamita en estos momentos, en esta área aislada, de alguna forma, porque normalmente esta zona se compartía con otras cebras, incluso con jirafas. Pero ahora, por protección a la cebrita, que recién tiene siete días de nacida, es que, bueno, se ha decidido que solo esté con la mamá, porque la mamá está bastante celosa, no permite que nadie se acerque. Incluso nosotros hemos tenido, bueno, nos han permitido ingresar a esta zona, pero estamos detrás de un murito, porque realmente la mamá se pone bastante celosa, hasta con el cuidador. Y me encuentro en estos momentos acompañada de la señorita Valdivieso, Roxana Valdivieso, quien es jefa de zoología del parque. Quiero que nos va a dar algunos detalles, pues, de este nacimiento que ha sido tan esperado, han esperado más de un año, ¿verdad? Trece meses para que nazca la engreída de este parque. Hola, buenas tardes, Calú, ¿cómo estás? Mira, primero retransmitirte el saludo del doctor Luz Casaneda Alosio, y, bueno, darle a ti y al público que nos está viendo la bienvenida. Sí, mira, ha sido muy esperado. El nacimiento de la cebra demora más o menos en todo el periodo de gestación, entre 11 a 13 meses. Entonces, la cópula es difícil de revisar, de ver. Y, bueno, ella ha nacido hace siete días, es la primera hembrita, nacida en el Perú. Bueno, su mamá, Yoko, ha venido ya desde el 2003. Ella y, bueno, John, tienen ya tres hijos previos, pero ella es la primera. Eran machitos. Eran machitos, esa. La primera hembra. Estaban esperando, estaban buscando la hembrita, la mujercita. Sí, sí, en realidad sí, porque siempre es bueno renovar la sangre, ¿no? Entonces, una hembra siempre es importante para que sea la reproductora, ¿no? Así es. Sus hermanitos son Julián, de nueve años, Orlando, de siete, y Rocky, de tres años, que, como decíamos, han sido movidos a otra zona, a otra jaula, porque tiene que haber un cuidado especial con ella, que además... ¡Calú! ...compañera, les cuento, esta es una especie única, es la especie de Grevy, que solamente está en este parque, y como decíamos, la primera hembra que nace de esta especie tan buscada. ¡Calú! Sí, mira, la cebra de Grevy... Sí, las escuchamos. Sí, ahora, tiene siete días de nacida esta cebrita hembra, bueno, pero cuando nace, es tamaño, es más pequeñita, ¿qué características tiene? A ver, ¿nos pueden contar un poquito más al detalle? Sí, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sí, mira, nacen más o menos de 80 centímetros, 70 centímetros. Ya ha crecido rapidísimo. Y pesa alrededor de 30, 35 kilos, ahorita están 40, 45, más o menos, y nacen ya como la ves, ¿no? Así como los caballos, nacen ya paradas, ya pueden caminar desde el primer día, los primeros días. Ahora, Calú, nos contaban que cuando recién han llegado ustedes, la mamá estaba un poquito celosa, un poquito nerviosa, y no quería cámaras, que no se acerque nadie. Calú, me dijeron que te dio un poquito de miedo también. No, la verdad es que sí, incluso Cristian Luque, nuestro camarero, pues estaba asustado porque me decía, el primer movimiento yo salgo disparado de acá, de una estallera para poder escapar. Pero es comprensible, en realidad, porque es la mamá, pues, protegiendo, como decíamos, su engreída, es la primera hembra que nace. Son 13 meses que la ha tenido hasta que al final, pues, se ha dado este esperado nacimiento, este alumbramiento. No solo es una alegría para ella, porque también hemos estado escuchando más temprano, cuando hemos llegado, que John, que está en la jaula contigua, hace unos sonidos como tratando de comunicarse, también mostrando de alguna forma, me imagino, su alegría. Sí, como te digo, Calú, ellos son animales muy nerviosos. Ariscos no son como los caballos, que son domesticables. Ellos, en vida libre, son totalmente nerviosos. Y en esa ocasión, pues, la mamá trata de proteger a su cría. Entonces, eso la pone aún más nerviosa. Y todavía no se lo marcan muy bien las gallitas, están bien claras ahora todavía, ¿no? Es decir, cuando nace esta pequeñita, su mamá ya ingresa a un periodo nuevamente, ingresa en celo. O sea, podría volver a quedar, digamos, preñada. En realidad, ellos pueden tener una cría al año, cada 13 meses, ¿no? Entonces, no habría ningún problema, pero en esta ocasión, nosotros vemos el plan de la colección, las hemos separado, ¿no? Bien, entonces, todos los niños, los papis que están viendo eso, quedan invitados para poder conocer a la pequeña Cebrita, Embrita, la primera en todo nuestro país. Calú, ¿y cuándo le ponen nombre antes de despedirnos? ¿O ya tiene un nombre? Así, para cerrar, se ha abierto un concurso, o se va a abrir un concurso para ponerle nombre a través de la web y redes sociales. Muy bien, ¿y va a haber algún premio para el ganador? Para todas las personas que entren a la web, que entren a las redes sociales, los invitamos a venir para que le puedan poner nombre a la Cebrita nueva. Bien, muchísimas gracias. Entonces, Calú, ahí te dejamos para que sigas disfrutando de estos maravillosos animales. Qué bellos son, ¿no? Y qué bello el pelaje que tienen. Pero vamos a continuar con más aquí en...